hola chicos y chicas como estan? bienvenidos a un nuevo video esta vez de como descargar Slendytubies 2, digo 2 asi que vamos primero tenemos que buscar en esta pagina llamada seowords despues le damos al primero o si quieren le dan a la parte que dice games y bueno aca como pueden ver estan todos los juegos que creo el Slendytubies 3 que pronto haré como descargarlo y que se aplique y aca tienen el juego y dice Slendytubies 2 ha sido actualizado y bueno vamos tenemos que ir aca donde dice juegos mas descargados y vamos a ir a ver a mas descargados porque no, ahi esta le damos al juego y como pueden ver aca nos dice, aca estan las capturas de imagen todo y justamente ustedes tienen que decidir entre que descargar osea si ustedes son 32 bits con windows le dan aca, si son 74 le dan aca y si son de mac os universal le dan ahi asi que bueno justamente no es solo eso sino que aca aparecen otros juegos mas interesantes por ejemplo Slendytubies 2D que justamente si no recordaran en el canal de Teeny hicimos un gameplay de este juego en basform 2 asi que este, aca tenemos edición aniversario Slendytubies 3 demo campaña y Slendytubies 1 original bueno, variedad de juegos que ustedes quieran jugar pero que sean del mismo creador visiten la pagina oficial y aca tienen demasiados juegos para descargar y bueno pero hay otra manera de jugarlo sin tener que descargarlo hay paginas online para jugar pero yo me lo descargue pero justamente si lo quieren jugar sin descargar le dan a jugar a Slendytubies 2 y ahi les va a aparecer la pagina gameshare y ustedes lo unico que tienen que hacer es darle aca play o si no pueden darle a estos 4 juegos que son Slendytubies, Slendytubies 2, Slendytubies 3 y Slendytubies Deep Seed Workshop y bueno aca tambien hay variedad de juegos tan solo le tenemos que dar aca games y ustedes deciden que categoría osea si miedo, terror, horror, aventura, actualizaciones, Slenderman divertidos os punto y clic matando Finite at Freddy's Zombies disparando y mas tags y ahí aparecen demasiadas categorías para jugar asi que parece que yo no voy a descargar ninguna vamos a ver vamos a ver que juegos hay de Finite at Freddy's a ver Finite at Freddy's 1, 2, 3 y 4 pero dice que eran 3 como pueden ver aca tambien se pueden crear una cuenta hacer un chat con los chicos que estan aqui asi que esto fue todo chicos si quieren si quieren que les enseñe a como descargar otro juego diganmelo por los comentarios y justamente no voy a descargar el Slendytubies 2 porque ya lo tengo aca lo unico que tienen que hacer cuando ya lo tengan descargado es darle aca vean aca a extraer aqui lo voy a dar a cancelar porque yo ya lo tengo y ya van a tener la carpeta con todo con manager, mono, plugins, resurses y las demas carpetas de notas y tambien el juego con una imagen muy peculiar ya que el juego se hizo famoso gracias al nivel estacion de Slendytubies asi que bueno chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse y justamente compartirlo por las redes sociales y si quieren saber porque no pongo en el link de la descripcion mis este mis redes sociales como instagram twitter soundcloud facebook es porque yo ya no uso nunca mas bueno excepto cuando quiero hablar con mis amigos esas redes sociales asi que aparte de eso si quieren que les edite una imagen asi nomas como esta que dice jinete muerte 4 4 evolutions asi inflamado no se ve nada porque tiene poca calidad si quieren que les haga uno como este ustedes diganmelo y tambien si quieren que haga otro video locuendo diganmelo en los comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado y nos vemos hasta la proxima